Este lunes la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el proyecto de ley 22.403 que permitirá resolver temas de titulación de tierras para familias de la comunidad de Arizona en Pérez Celedón. Hoy a través de esta votación cerramos un ciclo en una comunidad cercana al casco urbano del distrito primero del cantón de Pérez Celedón pero que también nos viene a recordar los dos tipos de país que tenemos y en muchísimos casos de lo que no se habla los dos San José que tenemos. Cantones y ciudadanos y vecinos de los cantones rurales de la provincia de San José que no tienen cuestiones resueltas. Y ojalá todo se redujera a un tema de titulación de tierras pero en muchísimos casos eso pasa por recurso hídrico, conectividad, el acceso al agua potable y una vivienda digna. Agradecerles el apoyo, felicitar a todas esas personas que hicieron parte de este proyecto de ley. Agradecerle al señor exdiputado don Erwin Macís quien en su momento nos apoyó y nos ayudó poniendo en trámite esta discusión de un proceso que se concluye a partir de la construcción social el aporte de muchísimos actores sociales a lo largo y ancho del cantón y las diversas instancias. Agradecerles al plenario porque ustedes no saben lo que le están resolviendo hoy a 49 familias del cantón de Pérez Celedón que tampoco son ciudadanos de segunda categoría que también tienen los mismos derechos que los habitantes del gran área metropolitana y que hoy mejoramos la calidad de vida para unas familias de la zona más pobre de este país como lo de la región brunca. Este proyecto autorizará a la municipalidad a donar terrenos segregados a personas físicas que actualmente ocupan los terrenos permitiendo que las familias puedan optar por un bono de vivienda o realizar mejoras en sus hogares para tener una digna calidad de vida. El proyecto fue presentado por el exdiputado del PUS, Erwin Macís para que se realizara esta donación. Este inmueble fue adquirido por la municipalidad en el año 1998 para donarlo a familias en estado social vulnerable. Se hizo el estudio social y económico que sirve de base y justifica la adjudicación de los terrenos que se ubican en este proyecto de lotificación a personas en riesgo social. El estudio fue realizado durante los meses de agosto de 2020 a enero de 2021, el cual consta de un total de 60 estudios socioeconómicos que consideró la base de beneficiarios que poseía el Consejo Municipal, a las cuales se les acreditó la condición de posibles personas beneficiarias del proyecto Arizona, los cuales en el transcurso de los años han estado dentro de este proyecto o que se han incorporado por diferentes situaciones que tuvieran alguna u otra forma de relación con algún beneficiario, es decir, hijos, pareja o familiar, o incluso se encuentran actualmente viviendo en dicho proyecto. El objetivo de adjudicar las ya citadas segregaciones lo plasma la municipalidad mediante el acuerdo tomado en sesión del 2 de febrero de 2021. Ahora queda pendiente la firma del presidente de la república y posteriormente su publicación en la Gaceta.